Bueno, ¿ya está? Buenas noches, poquito salvador. ¿Cuánto tiempo he llevado pegado salvador? Pues un par de horas o así, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro estupendamente bien. Camino un poquito. Estupendamente bien. Hace 15 meses que yo no he estado así de derecho. Y moverme así de esta forma, ya lo había olvidado casi, ¿no? Estoy muy, muy, muy contento. Y tengo que decir, de verdad, que yo en los milagros no creía. Te van a decir estos milagros. Ahora estoy muy, muy, muy cerca de creer en ellos, de verdad. Es una alegría inmensa y una satisfacción enorme, ¿no? Muy, muy contento. Me da mucha felicidad esas cositas. Veo a un hombre, es que un hombre fuerte. En las dos horas, tal vez que ya diciéndolo, es fuerte. Yo tengo que recordar a la gente. Es verdad, no es un milagros. Es ciencia, es medicina. El que no es tenosis, que son de calidad. Se amplió la exponencia en chiquitita, de 3 centímetros. Se pone bueno, pero también quiero decir que no son cirugías que no tienen riesgo. Nunca voy a decir eso. Pero son cirugías que ya veo que el resultado. Este es el resultado en general. Algunos se dicen de la herida, algunos tienen su fibrosis o sus cosas. Pero bueno, hay gente que va muy bien y en la gran mayoría, gracias a Dios. Entonces, te felicito. Pues muchísimas gracias. No sé si volveré a tener un problema de este tipo en un futuro, pero que si viniera, no tardaré tanto en operarme. Eso lo tengo muy, muy claro. ¿Te hubiera operado antes? No, no, pero de dos cosas. No, no, de ver si tuviera... Me hubiera operado a la semana. De haber sabido la trayectoria que yo he llevado, no lo hubiera dudado a la semana, me hubiera operado. ¿Venía la pena tener tanto dolor? No, no. En absoluto. No merece la pena. No merece la pena. No porque no hay calidad de vida. No hay calidad de vida. Ninguna. Y si hay una buena opción quirúrgica, que es poco agresiva, recalco, esta es la opción. Y yo estoy operado también con esta opción. Y hago pesas, y hago corno, pero con el tiempo. Yo me había dado de baja del BOFI, del centro de Eje. Mañana cuando pueda, voy a darme de alto. Mañana no. No, ¿qué crees? Lo mismo para entonar, ¿no? Yo es que me encuentro tan bien que no me lo creo. Que se va a nadar, oye, que se va a nadar. Bueno, Ale, fuerza. Muchas gracias. Adiós, adiós.